Y yo sería el próximo, el que te lleve de la mano hacia la luna El que se duerma currucado a tu cintura, ese quiero ser el que tú veas a diario y sueñes con él Y yo sería el próximo, el que le dé un giro a tu vida tan pesada El que te abraza y se entrefre en la madrugada, ese quiero ser el que te descaricias y bese tu piel Y yo sería el próximo, el que te vole los recuerdos de tu ex